¿Cómo está Conchito? Señores, señores, ya vení. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahorita no estás allí! ¡Ah! ¡Siento de ver toda la vida! ¡Bueno, Rudo! Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro agradecimiento del fruto del Cristo Jesús. Santa María, Madre de Dios.